Mira Chando, sube un poquito el micrófono, le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar Solo por curiosidad, te tengo que preguntar, me lo deja o te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar, contigo y con otras más, prometí no volverlo a maltratar Perdona pero tengo mis motivos, en el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió al pasado, y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía, y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor, y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía, y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor, y no lo quieres devolver ¿Qué pasó bebé? ¿Qué te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses, dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Te parece que esto crece y crece, ojalá no olvides de pagar los intereses Me llegaste en el mejor momento, si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo, cada loco con lo suyo No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía, y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor, y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía, y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor, y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió al pasado, y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía, y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor, y no lo quieres devolver Mua 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 ¡Suscríbete!